Mi nombre es Cristian Gillette, yo soy responsable en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temayken y estamos hablando hoy de la reinserción de un cachorro de ciervo de los pantanos, una especie muy importante para la conservación del delta de la provincia de Buenos Aires, del delta bonaerense. Este ciervo fue rescatado meses atrás de una situación vulnerable, unas personas nos llamaron, lo tenían en su casa, pudimos recuperarlo de esa situación, llevarlo al centro de rescate y trabajar en toda su rehabilitación física y comportamental para que este animal esté 100% apto para volver a su hábitat natural. El día de hoy comenzó muy temprano, tuvimos que hacer un último chequeo médico, colocar una caravana en su oreja que nos va a permitir seguirla y tuvimos que viajar hasta el corazón del delta para reinsertarla nuevamente en lo que es su hogar.